de todos los que ha sido y afortunadamente va a seguir siendo. Vamos a ver cómo, lo que decíamos cuando hablábamos de la pelea con McLean, ¿verdad? O sea, un bosedor inglés, campeón de Europa, 29 años, que cruza el charco para enfrentarse a una estrella, puede ocurrir que gane como le pasó a Maravilla Martínez, insistíamos, con Paul Williams lo noquean dos asaltos. Pero que le va a hacer trabajar y que le va a incomodar, o sea, es que es prácticamente seguro. Eso seguro. Y ante un boxeador en inglés, si te pones a saludar al de la tercera fila que ha venido un primo tuyo a verte, te puede llevar un palo. Porque son hombres que están permanentemente atentos, como todos los bosedores, pero me refiero, permanentemente activos y con ganas siempre de buscar la victoria. Y Darren Barque, desde luego, estoy convencido que en este combate no viene a hacer de comparsa ni muchísimo menos. Efectivamente, porque suelen ser boseadores que salen nada intimidados y es normal porque proceden de un boxeo muy competido, como es el boxeo británico, donde está la esencia pura del boxeo, donde los enfrentamientos entre ellos son una constante y donde no pasa nada porque hay don McLean y ahora viene Barker y seguro que hay una cola de británicos que están todos dispuestos y tienen calidad para... Recordamos a Murray también, es decir, que ahí hay un montón de gente que de cara al gran público no son tan extraordinariamente conocidos, pero que cuando están encima del entarimado le vuelven loco a cualquiera. Ahora, magnífico el jab de derecha que ha lanzado Sergio Maravilla Martínez cuando creía estar fuera de la distancia Darren Baker. Y, sin embargo, ha entrado muy bien. Es, parece más alto, ¿no?, el británico. Sí. La impresión, al menos visual, ¿no?, de que ser más alto. Aunque Sergio también va siempre un poquito más agazapado. No, pero es más alto. 1'78 mide Sergio Maravilla Martínez por 1'84. Y que, desde luego... Es la diferencia importante. Desde que ha salido lo que ha hecho, en primer lugar, es bosear un poquito contra el espejo, ¿no?, porque vemos ahí la condición de zurdo de Sergio con esa pierna derecha, esa mano derecha adelantada. Y, sin embargo, le ha tirado unas voleas de derecha que no se esperaba Sergio. O sea, está casi en la obligación de sorprenderle a Sergio. Y Sergio, pues, está como hace siempre, ¿no?, calibrando, midiendo, mirando un poco por dónde le viene el británico. Es indiscutible, Óscar Emilio, que tiene que ser muy complicado enfrentarse a Maravilla Martínez, porque, fijaros ahí un poquito, está, Darren Barker está perfectamente, él está suelto. O sea, no está agarrotado. El boseador inglés que lo hizo el calzón azul y blanco no está agarrotado. Pero enfrente tiene alguien que tiene una forma de concebir el boxeo que te hace dudar constantemente. Porque cuando estás pensando, ahora te voy a meter esa derecha recta, se acaba de encontrar con una izquierda perfecta de ejecución que te hace repasar todos los apuntes. Digo, a ver, ¿dónde estaba esto? Pues sí, yo creo que lo primero que se encuentra un boseador cuando pelea con Sergio es una rapidez de manos que quizás no se esperaba, impropia de un peso medio, y luego que no tiene prisa en sus acciones. Muy rara vez Sergio se lanza en tromba, sino que va dejando pasar el tiempo, te va puntuando, te va ganando la pelea, y sobre todo que cada vez desde los últimos tiempos estamos viendo que le pesa más la mano a Sergio, ¿no? Eso que decimos, que un tipo, ha comentado Emilio, un metro ochenta y cuatro, es más alto, lo hace bien, es brazo y largo, y está ahí, observen cómo está intentando bascular un boquitín para no ofrecer plano a Maravilla Martínez. Y yo creo que una décima de segundo, antes de que inicie lo que tiene preestablecido mentalmente Darren Baker, se le anticipa Maravilla Martínez. Hombre, técnicamente intentar ganar por ese camino a Sergio Maravilla Martínez es bastante complicado, porque es muy superior, pero el inglés va a estar muy atento para encontrar cualquier hueco. Este es el primer combate de Sergio Maravilla Martínez con su entrenador Pablo Sarmiento, aquí Gabriel Sarmiento, el entrenador que había tenido siempre, desde que llegó a España a Sergio Maravilla, había tenido unos problemas legales, tuvo que regresar a España, y ahí estaba Pablo Sarmiento ahora en la esquina en este primer combate. Un primer asalto favorable a Sergio Maravilla Martínez con esas llegadas claras. Y como dice Pablo, que está lento, pero no es que esté lento, es que ha Sergio muy rápido. Eso diría yo, porque para mí de verdad, viendo lo que ha intentado hacer Darren Baker, no lo veo como a unos combates que decimos, hombre, está un poco intimidado, le cuesta, no, 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 es que enfrente, insisto, como dicen los cubanos, le roba el pensamiento una y otra vez, se le anticipa Maravilla Martínez a Darren Baker, y el británico le cuesta muchísimo, tiene que empezar ya a cambiar un poco el chip. Pues ese es el problema del retador que viene de las islas, que también se ve presionado en Atlantic City, que quiere ganarle a Sergio, y de alguna manera la estrategia de la pelea que traiga preconcebida, pues se ve un poco empujada, un poco impulsada por tener que hacer más que Sergio. Y entonces Sergio ahí cómodamente, y le vemos bosear con la mano baja muy cómodo, pues lo que parece es que le está haciendo un poquito la cama, le está dejando entrar, quiere leer la pelea, cosa que estamos viendo que Sergio prácticamente ya se ha hecho una idea de qué tipo de boseador es Darren Baker, pero Baker está en la obligación esa de sorprenderle, de llegarle, a pesar de todo, y sobre todo de jugárselo un poquito más que Sergio. Sí, ahí lo va a intentar Barker, ahí le tenemos con esa presencia en el centro del ring, buscando siempre cualquier error de Maravilla, lo que pasa es que Maravilla, como decimos, con su capacidad técnica, su clase, si está bien preparado físicamente es un hombre muy difícil de batir. Fíjate cómo intenta, está tapado Barker y tal, y busca, y dice, voy a ver, y está agazapado, le tiene ahí, o sea, le tiene para sacar las manos, y eso tú, que eres entrenador Oscar, le tiene que poner nerviosísimo, y bueno, ¿por dónde le pego cuando saco las manos me pegan a mí? Sí, y lo que le vemos todavía a Barker es que está posicionado de tal manera que parece que tiene intención de sacar una derecha potente, pero esto es cuestión, esa manía se le quita al cabo de los asaltos cuando ve que también Sergio con su izquierda en ese plano le llega y le hace daño. La cuestión es por qué, por ejemplo, cuando están en esa distancia y están ahí, no sacan un poco, yo que quizás no, intentar por lo menos tirar el tal y luego intentar, por ejemplo, como eso mismo es lo que le pedía. Como dices tú muchas veces, Jaime, porque a nadie le gusta fallar, y cuando tienes delante un hombre con la movilidad de Sergio, tienes que ir muy sobreseguro para no hacer ridículo y sobre todo para no fatigarte tirando golpes al aire. Claro, es el combate largo y Barker no va a tener la presión de intentar ganar estos asaltos, poco a poco saben, estos boxeadores son de largo plazo, los boxeadores británicos. Sí, pero luego hay que recordar también lo que decimos muchas veces Emilio, que luego cuando quieres darte cuenta dices, bueno, pues estamos en el sexto y voy a empezar, y vayas a empezar, pero vas con cinco puntos abajo. Sí, pero con la frescura de Maravilla en los primeros asaltos es difícil pasarle por encima. Yo creo que ya Maravilla, si hay más opciones, es cuando va avanzando el combate, cuando ya no tiene o tiene una menor frescura. Por eso decimos que si Maravilla está a tope físicamente con ese ritmo y esos desplazamientos, es complicado que un hombre como Barker le pueda ganar. Aunque hay que despreciarlo, por supuesto, porque Maravilla es un ser humano también y en cualquier momento comete un error y se va al traste. Tiene algo para mí sorprendente y es que una vez que ya se ha encaramado a nivel mundial, ha seguido mejorando. O sea, eso lo hemos visto en muy pocos campeones, que una vez que llegan ahí, mejoran. Y no solamente mejora en su boxeo, en su inteligencia, en su experiencia, sino que Sergio ha mejorado en pegada. O sea, que no se enfrenta a un boxeador, a un habilidoso que no pega, no, no. Sergio como puede, con cualquiera de las manos te hace daño. Luego la trayectoria que ha tenido Sergio Maravilla Martínez ha sido dura. No ha llegado por un camino fácil. Se ha tenido que ir, ha subido el Mortirolo para llegar, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahora una vez que estás en la cima, a pesar de las dificultades, porque cuando decimos que estás indiscutiblemente entre los mejores boxeadores del mundo, en ese cajón de los tres mejores boxeadores del mundo, como lo ha demostrado Maravilla Martínez, eso no implica que no tengas luego que trabajar y que tus rivales, que la gente nos decía últimamente, es que, joder, la pelea con Martín Burra y tal, digo, ya, claro, es que es difícil. Son pelea altura. No se gana a nadie así como, ¿eh, verdad? Hala, no, le gano como... Claro, eso es lo bueno del boxeo, que todos los boxeadores siempre vayan a ganar y siempre vayan a tener esa confianza. Y no todos lo hacen. Hay muchos boxeadores que, pues digamos que se arrugan cuando ven a estar ante las grandes estrellas. Su objetivo es intentar llegar lo más lejos posible, pero no es el caso de estos boxeadores que siempre lo llamamos, boxeadores británicos que vienen a darlo todo y además a buscar su oportunidad hasta el final. Barker o Macklin o Murray son boxeadores que pueden estar perdiendo todos los asaltos, pero en los últimos 30 segundos del último round van a ganar. Y luego te voy a decir una cosa, y pueden que estén perdiendo todos los asaltos, pero es porque el rival es superior, no porque ellos tengan una actitud pasiva o no estén ahora centrados en poder meter. Como ahora, por ejemplo, que se estaba ahí y de repente ha tirado una buena derecha un poco por fuera Darren Barker. O sea, son boxeadores que lo dan todo y cuando alguien lo da todo, pues ya está. No se le puede pedir más cuando, obviamente, el talento está en el lado control. Y aquí le vemos a Barker que no quiere picar en la trampa de Sergio, que le vemos muy serio. Sergio le está provocando y él está evitando fallar golpes y los que saca, la verdad es que los saca con potencia y precisión. Con la derecha ahora de Barker. Ha llegado ahí al rostro de Sergio Maravilla Martínez. Le está costando al británico que luce el calzón azul llegar al rostro del argentino, pero ha llegado ahora con una buena derecha. Esto le ha hecho todavía que Maravilla Martínez torza el gesto, diciendo, bueno, bueno, pues va a ser otra vez, otra izquierda. Eso me refiero yo. Parece que se está soltando ahora un poquito más Darren Barker y está sacando un poquito más las manos. Y impactando sin llegar a provocar nada de peligro en Maravilla Martínez, pero por lo menos eso te da mucha más confianza. Pero lo está buscando. Lo que no quiere es ahí, cuando está Sergio con la mano baja, no quiere tirar una mano y fallar. Y le está llegando muy aisladamente a Sergio, pero le está llegando, no deja de llegarle. Claro, esa pasividad, entre comillas, de Sergio, cuando se queda ahí sin desplazarse, pues lo está aprovechando Barker, está acercándose, está tirando esos golpes rectos y por ahora le están llegando. Eso, desde luego, no es nada recomendable para Sergio Maravilla porque son golpes que van entrando con potencia. Y en este tercero sí que le han llegado alguno más. Y entonces está un poquito más desorientado y está más confiado. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Pues es un asalto para Darren Barker. Sí, sí. Así es el primero que se lleva desde mi punto de vista. Con lo cual, bueno, pues mira, ha dado un paso importante. Sobre todo un giro. O sea, porque la pelea estaba siendo bastante tranquila. Escuchamos a ver a la esquina de... Vamos a seguir trabajando a la distancia, Sergio. Tienes que tener cuidado con las manos por dentro, ¿eh? No te quedes pegado al lado de Sergio. No te quedes. Seguimos trabajando a tu distancia, Sergio. ¿Eh? Haces trabajo como el jab, ¿eh? Atrás de volver con el jab y repetirlo, Sergio. Ok. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Posturalmente es que el británico va muy bien en la postura que debe llevar, ¿no? Como del ABC del boxeo, con muy poquito recorrido entre sus manos y la anatomía de Sergio. Y evidentemente, en el cualquier descuido, pues como hemos dicho, es posible que haya ganado este asalto. Y es que ha llegado, ha llegado con facilidad, Sergio. Bueno, en principio la pelea debe ser favorable a Maravillas, el claro favorito. Pero ya decimos, un boxeador no le puede dejar a Darren Barker que empiece a tomar esa confianza. Principalmente porque el combate lo puede igualar. Y luego, si físicamente el británico termina fuerte, todo puede ocurrir. Por lo tanto, combate es muy interesante. Así es, porque además, como decimos, la pelea es larguísima. Estamos en el cuarto asalto de este combate entre el campeonísimo argentino Sergio Gabriel Maravilla Martínez y el retador británico campeón de Europa Darren Barker con el calzón azul. Y los dos primeros asaltos han sido bastante claros, favorables al argentino, pero por contra en el round anterior, en el tercero, ha sacado más artillería el británico. Lo que quiere decir que en este cuarto asalto, efectivamente, los dos han salido con ánimo de dejar las cosas un poquito más claras, ataca bastante bien Darren Barker. Se defiende también ahora, como le pedían en la esquina, buscando más su distancia y con un poquito más de actividad, Maravilla. Y esos golpes que tira, que parecen, dice, va, a unas izquierditas. Estamos hablando de pesos medios, que encima del ring pueden estar en 70 y muchos kilos. Es posible que sangre un poquito en esa maravilla, ¿sí, no? Sí, porque le ha impactado con esas izquierdas. Este asalto está siendo un poco más crudo. Y evidentemente, como digo, cuando llegan los golpes, llegan golpes de bossadores potentes, no sabemos si porque ya se ha decidido Barker o porque le ha provocado lo suficiente Sergio para que le entre. Es que lo había intentado, los dos primeros no lo ha llegado y en el tercero sí. Y se ha envalentonado y ahora la pelea está más tensa. Está también metiendo muy buenas manos, Maravilla. Pero la pelea, se puede decir que han roto y a sudar y que se han desatado definitivamente las hostilidades. Yo creo que Maravilla Martínez está dejando acercarse demasiado al boxeador inglés. Normalmente Maravilla pelea en la larga distancia y con sus desplazamientos y esa velocidad se puede permitir el lujo de controlar la pelea. Pero aquí le está dejando entrar en el terreno a Darren Barker, que con cierta facilidad está llegando. Esto le está obligando a Maravilla ahora a duplicar su esfuerzo, como estamos viendo, sacando una gran frecuencia de golpeo. Es lo que tiene que hacer, sí, porque ya Darren Barker ya ha encontrado un poco el sitio, pero también ahora Maravilla le ha puesto mucho más que en el round anterior. Y está entonces intercambiando cuero con mayor determinación. Yo creo que es un esquema que Sergio lo tiene muy estudiado cuando se enfrenta a boxeadores tan cerraditos, tan correctos, que es un poquito desquiciarles, provocarles. Hay veces que es inevitable que se vengan arriba y que lleguen con golpes duros. Pero pienso que es un dominador absoluto de la situación Sergio y que casi casi le está provocando para eso. Porque en el ataque el inglés en cualquier momento va a descuidarse. Sergio le está ahí guardando con golpes duros. Y me está gustando más Sergio en este round porque a pesar de que ha llegado también con algunas buenas manos Barker, ha estado más activo. No como en el anterior, quizá sorprendido, porque no había llegado en ningún momento el británico. Y ahora, por ejemplo, con mucha más actividad el campeón argentino se va satisfecho a la esquina. Asalto claro para Sergio Maravilla, que ha solventado, a pesar de, decimos, esa distancia que ha perdido, pero lo ha solventado con más agresividad. Sí, efectivamente tenía un poco de hemorragia nasal. No me gusta nada lo del palillo en la nariz. No, es una leve hemorragia. No se ve ese tipo de hemorragia arterial continua, sino un poco. No creo que haya problema en restañarlo, ni que le suponga ningún gran problema a Sergio. Y por lo menos el palillo lo meten un poquito, porque alguno ha visto yo que le meten el palillo hasta el cerebro. No, es para limpiar la oreja a la vez. Lo meten por la nariz, lo sacan por la oreja. Es un poquitito para quitarte. Es una práctica discutible lo del palillo. Muy, muy extendida, por otra parte. Aquí está esa derecha muy buena, de las que solo sabe el que la recibe el daño que hace. No parece tanto de cara afuera, pero cuando la pega, digo, uff. Y ha sido un poco como de refiló, digo, joder, pero me duele dos días después, me está doliendo. Sí, qué duda cabe, ¿no? Cuando ve un boxeador uno así, se va aparentemente frágil, no está excesivamente musculado. El boxeador británico, Barker, pero que no nos olvidemos que son 70 y tantos kilos y es una cadencia de golpeo y un ritmo que llevan, pues, de moderado. Es que estos británicos, últimamente, a todos los que hemos visto, lo que había citado antes de Emilio, o sea, Martin, Murray, Barker, son todos un poco de las pilas Duracell, son diésel. O sea, salen en el... Estamos en el quinto y no le veo ni menos. O sea, y mi temo que si llegamos al décimo, el tipo estará igual, o sea, con la misma cadencia, o sea, que entre los que pueden estar 15 rounds igual. Él va a llevar siempre de principio a fin su ritmo, lo puede acrecentar en algún momento, pero sobre todo va a depender de su rival. Si Sergio Maravilla pierde un poquito de fuerza, un poco de energía, el Darren Barker es de los que les pasa por encima. Sí, pero también ahí juega aquí Sergio con ventaja y es que él ya ha enfrentado, él conoce perfectamente cuál es medianamente el planteamiento del boxeador británico, pero boxeador británico nunca se ha enfrentado posiblemente a un boxeador con esta movilidad tan en general como es Sergio Maravilla Martínez, que suele ser el que manda en los combates, que tiene una gran fortaleza mental y sobre todo que siempre trata de sorprender. No repite cinco veces la misma cosa Sergio, siempre procura ir innovando a lo largo de los asaltos y sin embargo a boxeador Barker la vemos más lineal desde que ha empezado la pelea. No, y que solamente en el tercer round Darren Barker, que ahí está, ahí está, ahí está, es un plano fantástico para saber que está, ves, cuando le tira el Jad y quiere que ahí le ha llegado, aunque no ha llegado a clavárselo, se le ha puesto prácticamente, cuando está ahí, es el momento y ahora es cuando te mata, porque si encima con buenos desplazamientos, con agilidad, con armonía, desplazándose el derrador del adversario, le lleva prácticamente un minuto hasta que haya desatado un poco esta última combinación, dar en parte sin llegar al rostro de Maravilla y eso es que te desespera. Eso que hace Maravilla a veces que coge el golpe y gira la cabeza, no ya solamente por el golpe, sino que se llama rodar el golpe, y no está al alcance de cualquiera. Bueno, que hay que verlo, hay que tener una anticipación, porque si no te, vamos, te, 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 te... Uno reflejos y haberlo ensayado mil veces en el... Es que te vuela la cabeza, es que está en la distancia, hay C, que ahora que buena derecha le ha colocado ahí Maravilla Martínez, que valentona un poco, hace que se engalle el británico, pero al que le está faltando lo que ha tenido, un magnífico Ludo 2 ahora otra vez que repite el argentino, el de Quilmes... Ese es lo que tiene que hacer Sergio Maravilla para evitar que saque los golpes Darren Barker, que se ha colocado, ha empezado primero en el hall, luego ha entrado, ha ido a una habitación y ya se está acercando a la sala de estar de Sergio Maravilla. Ahí está en esa situación Sergio Maravilla donde los rectos de Darren Barker entran perfectamente. Pero tiene que tener más repetición Barker, si quiere, como ha hecho, lo ha hecho y le ha salido bien, en ese momento que le deja a Maravilla, lo que hace que se mueva en pan pan y que saque con sus combinaciones, pues al final le pone nerviosísimo y de cara también a la puntuación de los fotes, claro. Sí, sí, el vocal, sí, sí. Señor, quiero que escupas. Escucha lo que está haciendo él. Está trabajando, no se queda con nada, contesta todo lo que le tiramos, le contesta. Entonces trabajamos y nos retiramos un poquito, Sergio, ¿eh? Está contestando todo lo que le tiramos, por eso está cortando él. Pablo, aquí vamos. Vamos, aquí vamos, campeón. Él no se queda con la vuelta, Sergio. Le está dando guerra un poquito a la nariz con esa hemorragia que no es que le duele ni sea preocupante, pero que le dificulta al respirar, ¿no?, al bolseador a lo largo de los asaltos, a ver si se le corta. Están ya en una fase que van hacia mitad de la pelea, empieza el sexto asalto, ya hay agitación, ya hay el primer grado de la fatiga y, desde luego, lo que me está gustando mucho de Sergio, ha pasado ahí algunas dificultades, lo que decimos que muchas veces no sabemos si es provocada por el inglés o porque él le deja hacer, pero que tiene también Sergio una calculadora en la cabeza que no le deja poner más manos al inglés que las que pone él. Más actividad como ahora en estos inicios del sexto round. Estamos, por tanto, en el ecuador de este campeonato con el fenómeno argentino Sergio Gabriel Maravilla Martínez enfrentado a otro invicto. Recuerden, nunca ha sabido bajar del ring sin tener el brazo levantado. El hombre que luce el calzón azul y blanco, Darren Barker. El lombinense, 23 combates, 23 victorias, 14 anestesiaos, que no está nada mal. Bueno, ahora la derecha recta del británico, lo ha tomado bien Maravilla. Vuelve a recibir otra izquierda por fuera de Darren Barker que comienza bien este sexto episodio. Sí, está trabajando bien con él ya de izquierda Darren Barker. El combate es largo, solamente estamos en la mitad, en el sexto asalto quedan siete rounds, seis y estos dos minutos. Por lo tanto Darren Barker sabe que tiene posibilidades todavía y vamos a ver de qué del estado de forma de Maravilla, que hasta ahora se le ve bien, se le ve cómodo, se le ve con buenas esquivas, quitándose bastantes manos. Pero Darren Barker se ha dado cuenta que tiene que trabajar mucho con el jab para impedir los contragolpes ahí muy bien del argentino. Pues yo creo que Sergio está un poco expreciando ese jab de Darren Barker y es más rápido de lo que él mismo presupone. Porque lo tira con muchísima seguridad y cuando lo saca le está llegando a la cara. Y es muy largo, Oscar. Es muy largo. Tiene, parece, yo creo que Sergio muchas veces dice, no me va a llegar. Y claro, cuando termina de extender todo el brazo justo y le pone ya el guante, llega. Es que estamos hablando de un tipo con un 84 y que tiene una envergadura bastante superior a la de Maravilla Martínez. Aún así es increíble también el concepto pugilístico, la belleza estética de Sergio Maravilla Martínez. Porque teniendo muchas veces esa guardia baja y estando en una situación como ahora, en la que un tipo como Barker podría sacar toda su dinamita, es él el que siempre tira más manos, no deja en ningún momento que el adversario esté cómodo. Es admirable la valentía y decisión de Barker. Y me está encantando ese jab que está tirando. Como dices tú, tiene muy buena envergadura, pero es que tiene una rapidez con la que le sorprende. Ahí Sergio está. Cuando baja las manos, hay ocasiones que tendría que estar un poquito todavía más alejado. Está fallando en el cálculo. Le llega ahí. Vamos a ver. Es que le cuesta muchísimo llegar a dar embarque a Sergio Maravilla Martínez. Al final, por lo que dice Emilio, a lo mejor vamos a esperar. Y se encuentra ahí. Cuando ha habido intercambio de metralla, el mejor golpe es para Maravilla Martínez. Y esto es absolutamente desesperante para un tipo que dice, soy más largo, soy más grande. Yo cuando llego le puedo llegar bien, pero la movilidad y la capacidad de combinación de Maravilla Martínez es de Irina, pues eso, de un superclarso. Ha abierto una nueva vía a Darren Barker con este trabajo que ha realizado en el sexto asalto. Con ese jab continuo que no ha hecho anteriormente, se ha dado cuenta de que llega. Vamos a ver, Barker, con ese trabajo por lo menos le puede ir incomodando. Hasta ahora son seis asaltos. La ventaja de Maravilla, pues es, yo creo que, clara. Aunque poco a poco Darren Barker, por ejemplo, este último round, este sexto round, perfectamente podría haber venido al casillero del inglés. El problema es que Sergio siempre... Al final ha estado... ha empezado bien. Mira, pero si te das cuenta de esos golpes, ahí llega ese golpe claro. La última izquierda clara y más dura es la de Sergio. Y cuando ha querido un poco más, o sea, el sexto round empezaba así como con ganas por parte de Barker, pero poco a poco al final no les cuesta mucho, pero bueno, oye, al final... Yo creo que ha habido un segundo o tercer round que sí puede haber ganado Barker. El tercero, el tercero para mí ha sido y el resto... Pero que Sergio está muy cauto también, parece como si contara las manos de Barker y siempre al final termina poniendo un par de jamás al cabo del asalto. Es un concepto, él tampoco sabe que no puede dejar en ningún momento que se le vea un poquito encima y luego parte es que vos sea así, o sea, él sabe que tampoco es un killer, es decir, que no puede, aunque se lo pregunte la Paul Williams, que no puede definir con una mano y lo que tiene que hacer es trabajar, que es lo habitual en lo que hace Maravilla Martínez. Y bueno, seguir trabajando, queda un universo, estamos en el séptimo y vamos a ver lo que debe decir la pelea. Mira, de esa manera como Darren Barker está sacando el jab y recogiéndolo, manteniendo, tiene una mayor envergadura que Sergio Maravilla Martínez, ahí puede sacar algo provechoso. Sí, pero lo que comentábamos hasta el día de la pelea con Murray es que hay que sacar a riesgo de fallar y tienes que tener actividad porque si no al final termina, termina esta decreciendo tanto, o sea, termina seleccionando o intentando seleccionar tus ataques que no atacas. Efectivamente. Que te quedes ahí al final con muy pocas manos. Bueno, y que el gozador se bloquea, llega un momento que casi está deseando que acabe la pelea porque no le salen las ideas, que es lo que es un especialista Sergio. Ahí falla un, lleva tres seguidas falla. Y esto te mata, cuatro, cinco, cinco jabs sin llegar. Entonces dices, joder, macho. Ahí ya sí que ha afinado Sergio, es lo que quería hacer en asaltos anteriores, pero se llevaba a la izquierda y ahora ya ha cogido el sitio con el movimiento mínimo por unos centímetros de la cabeza. Es que eso ha sido para guardar, esas cinco que estaba en la distancia. Le ha tirado el jabs, además por todos los lados, ¿eh? De hecho, ahora por aquí, ahora por un poquito por el lado y el otro, pom, pom, pom. Ahora está mejor ubicado. Con ligeras variaciones de cabeza, le ha pintado el esquivado, ¿eh? Ahí está mejor ubicado Sergio Maravilla, lo hemos notado ahí claramente con esos jabs que no llegan. Y esa es la situación, cuando se queda ahí más cerca, pues corre el riesgo. Me cago una manote, entra lo que pasa aquí, claro. Aquí, en este round, no sé, son 15 por una. Entonces, esto, como que no es buen consejo. Y que cuando mejor, o sea, Sergio, es cuando le están silbando las balas, es cuando de verdad da el mejor espectáculo. Ahí ha hecho un buen ballesteo Barker y ha intentado meter la derecha, solo que no ha tenido el recorrido adecuado. Porque siempre quiere tocar con la izquierda y cuando toca sobre seguro, saca una derecha recta, rápida. Pero claro, cuando le hace lo que le ha hecho, de pasarle una izquierda y otra y otra, ¿cómo vas a tirar la derecha? Buen dominio, buen dominio, buen round por parte de Maravilla. Este séptimo y le está poniendo las cosas en su sitio, ¿eh? Y que impone respeto porque, como decimos, le pesa la mano también a Sergio. Y hace gestos, que le cuesta respirar, probablemente con la hemorragia nasal, aunque no sea muy... Claro, cuando no se restañan esas hemorragias y te está dando la lata, terminas tragándote la sangre y termina dándote más fatiga y termina por preocuparte. Pero sobre todo fatigarte. Ahí están también los Katman trabajando. No sé si parece si de reembarquen debe tener alguna ligera herida o algo por el estilo. Bueno, lo estafa aquí el muchacho, pero desde luego se debe de estar empezando a inflamar. No, no, no. Este no. ¿Bucat? ¿Bucat chisito? ¿Bucat chisito? ¿Bucat chisito? ¿Bucat está bien, verdad? Cuando Sergio Maravilla martirá. Hay momentos que ya empieza... Empieza a dirigir. Sí, cuando no habla ahí es un malo. Cuando está en algún retorno, que ya le hemos visto alguna vez, que está un poco preocupado, cansado y está ahí... A veces Maravilla parece que podría llegar a la esquina, que le dieran una mesita con las cosas y él se fuera poniendo... Si os acordéis, yo le pregunté que qué margen de obediencia tenía su esquina. Él dijo que se reservaba un 10. Yo pienso que ese porcentaje es un poquito más... Sí, no, no. Lo que pasa es que él tiene y transmite sobre todo esa seguridad, que pues como lo que decimos, eso le falta... Cuidado, falta. Pero sabe absolutamente lo que tiene que hacer en cada momento, lo que quiere, lo que... Pues eso, parece que llega a Maravilla, le ponen una mesita como un... Sí, sí, sí. Caterina y dice, voy a coger un poquito de vaselina de aquí. Ahora me voy a meter este palito por acá, un poquito de agua. Me voy a dar aquí con la planchita, que parece que tengo este inflamado. Y me voy y ya salgo otra vez. Sí, sí, sí. Como lo grande, grandísimo. Sí, pero que no siempre ocurra, ¿eh? Que hay momentos que está un poco frito y entonces ya se deja. Sí. Se deja ya un poco... Que le emagreen. Y ahora no estoy para dar. Pero en este round anterior, nos recuerda también otra... No me acuerdo en qué pelé... Creo que era un Sinsiruk también que daba esa impresión de... Por aquí, por allá, el agua, quítame, ponme. Y eso es que está fresco, está bien. Sí, sí. Está con ganas. Probablemente ya sepa ya que estamos en el octavo round. Y yo creo que ha abierto un poquito, dice, físicamente, dice, bueno, ya ha pasado, entre comillas, ese momento y ya sí que tengo gasolina para los cuatro rounds que quedan. Pues sí, porque le ha venido un cambio de aire, ¿no? Como solemos decir. A partir del sexto, hacia final de la pelé, empieza una cuesta arriba muy dura, pero en el octavo asalto... Y nos parece que ha bajado un poquito el pistón Baker, que le ha costado ahora. Ha lanzado un buen ataque, pero no sé, no ha terminado de... Yo esperaba que fuera un poco más increscendo y le está costando... Bueno, tiene tiempo todavía, ¿no? Lo que pasa es que está Baker, se está llevando muchos palos por parte de Maravilla cuando intenta arrimarse. Ha habido unos momentos por el tercer o cuarto round que se estaba arrimando Maravilla no encontró el sitio, pero ahora Maravilla ya está perfectamente ubicado y a Baker eso le está invitando a no meterse en muchos líos, en muchos cambios de golpes. Efectivamente, él está seguro con lo que está seguro, que es un boxeo más bien elemental el de Baker. Pero claro, cuando llega ahí y quiere cruzar mínimamente los golpes y se encuentra dos, tres manos de Sergio, pues es muy complicado el lucirse. Mirad ahora cómo Sergio Maravilla Martínez está mucho mejor. Antes decíamos que había llegado al hall, luego se había acercado, estaba cerca a la cocina. Yo creo que ahora está otra vez en el hall. Está bien, está con chispa. Vete a la puerta otra vez, cabal. Está con chispa, está con chispa. Está con chispa y está, vamos a ver, ya ha pasado todo el gran peligro que puede pasar en una pelea por pegada. Octavo asalto, que no quiere decir que no pueda ya sacar una mano al británico y no quedarlo. Además ahora ha tenido un principio de acción-reacción cuando le ha llegado bien Barker, ha sacado rápidamente para que no se le venga ni nada. Y otra vez un 1-2 perfecto de ejecución. La izquierda final, él ha entrado limpia con una mañana de primavera. Esa izquierda que ha lanzado al argentino, ahora a la derecha igual el jab, supera al segundo jab. Y haciendo jab, Pelín entrando en momento casi de exhibición por parte del de Quilmes. Hay que recordar lo que pasó en el combate anterior a este, el combate también con Macklin, que veíamos también que Sergio Maravilla Martínez termina muy bien. Y sobre todo que lo que decimos, esos golpes que va metiendo, dice, sí, llegan, claro, pero es que todo eso se acumula y al final te va reventando, reventando, entiendas en la expresión, al goceador contrario. Y este puede ser el caso de Darren Barker, que le vemos ya demasiado contemplativo. Continuando un poco con lo que estaba diciendo antes, es verdad que por mucho que pegue un boceador, la pólvora parece que se va mojando a lo largo de los asaltos. No se pega igual en el octavo, en el noveno, en el décimo que en el primero, los golpes fríos que siempre decimos. Y ha llegado una situación de la pelea que es, le es muy familiar a Sergio, está en su salsa. Ese es el tipo de pelea cuando ya hay fatiga, ya tiene al boceador ubicado, ya le conoce, donde es imbatible Sergio. Óscar, lo que dices, efectivamente, la pegada va decreciendo, la velocidad no es la misma, pero también es cierto que el encaje del boxeador también es baja. La resistencia muscular no es la misma, los reflejos ya no son los mismos. Lo cual, digamos que todo eso se equipara y los caos perfectamente pueden... De un choque de cabezas, creo que Sergio. Ahí se saludan deportivamente, Parker y Sergio Maravilla Martínez. Lo que pasa también es que cuando ya emparece la fatiga, también las oportunidades que te brinda al contrario... Me parece que no hay cortes, ¿no?, afortunadamente. No, no ha aparecido nada de importante. Sí, que lo que aparece también con la fatiga son muchas oportunidades que te brinda al contrario. Por eso digo que Sergio ahora, él, es capaz de esquivar. Creo que le tiene muy bien hecha la radiografía a Parker, perfectamente, ya se ha adaptado a su boxeo. No exento, pues, de esas sorpresas que Parker va a oponerse... Ahora está bien, Parker ha hecho un par de acciones que han sorprendido, pero claro, es muy difícil, porque le ha tirado una derecha difícilísima, que ha llegado por parte de Parker, aunque no ha sido con mucha potencia, pero es que para pegarle a Maravilla Martínez, la tira, como decimos, donde iba a ir y lo ha acertado, y ahora parece que intenta ponerle un poco más de presión. Yo supongo que también en la esquina, si son gente normal, dirá, pues, oye, la pelea está muy bien, está ahí, pero no está cerrada, la pelea está claramente decantada a favor del campeonísimo argentino, o sea, que si queremos hoy llevarnos algo de aquí, estamos a tiempo, pero hay que desarmolar ya a Maravilla Martínez. Yo creo que esta máquina de boxear, que es Sergio, este gran campeón, está esperando mentalmente a que dé el minuto dos, que quede un minuto, que es cuando hace lo mejor en cada salto. Yo creo que, de todas maneras, tiene agarrado bien el combate Sergio Maravilla. Ha pasado unos momentos, yo creo que no estaba bien ubicado, estaba un poquito cogiendo el ritmo a la pelea, pero yo creo que ahora lo tiene bien encarrilado, excepto que tenga algún bajón físico en los cuatro asaltos que quedan, va a ser complicado. Y eso me podías pensar más cuarto, quinto, así, y dices, bueno, al juego luego se le hace un poco larga la pelea, pero no, a partir del séptimo tamo asalto se le ve... Ya le ha dado, último minuto ya está en Sergio Maravilla otra vez. Sí, sí, sí. Ahí es cuando él aprovecha a romper. También Marquez está apretando ahora. Fantástico, la verdad que Darren Barker, bueno, lo que decíamos, no, no, ya aquellos espectadores que hayan escuchado nuestro inicio del combate, cuando hablamos de, ya estarán un poco de acuerdo con nosotros cuando decimos que los ingleses, y sobre todo con este palmarés de invicto, lo demostró Murray, McLean, ahora Darren Barker, o sea, son, madre mía, son boxeadores que dan constantemente la talla. Ese es el 1-2 que se estudia en las escuelas, ¿no? Madre mía, qué rico. Ese es el 1-2. Aunque dé un zurdo, pero ese es el 1-2 auténtico, el que entra entre la guardia y el que va con una precisión al mentón, si es posible, del rival. Está muy bien ahora Maravilla, yo creo que a partir del quinto o sexto asalto ha cogido ya absolutamente el control de la pelea y está muy fresco. Y que no se precipita y espera que llegue el último minuto para hacer... Ya no sangra, se encuentra más cómodo. Están haciendo una rinoplastia ahí en un momento. Debería dejarle respirar. Fíjate, esto ha sido... Son acciones de maestro, ¿eh? Aunque parece sencillo. De gran dominador. Aunque parece sencillo, pero colocar ese 1-2 con la claridad y la velocidad... A ti porque eres muy bueno, te parece sencillo, pero a nosotros es muy difícil. No, no, claro, efectivamente no me refiero. El 1-2 es lo básico y todo el mundo es lo primero que aprende. Pero colocarlo con esa... Y lo primero que olvida. Pero Maravilla que no se le olvidaría mucho menos, pero la manera como lo coloca, con la velocidad, además, digamos, saca la izquierda justo cuando se encuentra la derecha y la izquierda prácticamente, digamos que es un ritmo el que mete a sus acciones, yo creo que lo hace casi perfecto. Le veo muy bien, va a ser difícil que el combate se le escape por puntos muy complicados, y aunque Darren Barker va a apretar eso seguro, yo a Maravilla le veo muy bien, al menos que tenga un bajón físico tremendo. Últimamente lo que Maravilla ya nos deja, qué buena la derecha por fuera de Maravilla, es esa duda entre comillas, porque también cuando le pegan se cae, ¿no? Y le pone un poquito más de pimienta y de emoción. Yo hasta que no oigo la campana del último asalto no me fío, por lo general. Menos en este peso, menos con un inglés como Barker, que se ha mostrado muy serio, que le hemos visto que saca la mano bien. Y que luego guapea en Maravilla, o sea, que ahora mismo si quiere, por las piernas que tiene y con la clase que tiene, si se quiere mover, empieza a moverse, y dice, va, en dos rounds, y le hago aquí la picha un lío a este, pero al final no, hace, le va la marcha, o sea, otra izquierda perfecta. Y que la toma Barker, o sea. No, 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 pero como Maravilla arriesga, se puede encontrar con lo que no quiere. Pero claro, por eso luego al final son boxeadores que dan ese espectáculo y va todo el mundo a verle y la gente quiere verle. ¿Por qué es el boxeo uno de los deportes más emocionantes y que siempre tiene interés en los grandes combates principalmente? Porque aunque ahora vemos a Sergio Maravilla, lo que hablamos siempre del fútbol, un partido de 4-0 en el minuto 85, pues no tiene ningún interés ya, pues imposible. No, y si te meten dos es 4-2. Exacto, pero aquí en este caso Sergio Maravilla está ganando bien, estamos elogiando como controla la pelea, físicamente está perfecto, pero Darren Barker que está apretando... Si te meten uno se acaba. Le mete una derecha... ¡Oh! Es al revés, es al revés porque ha entrado muy bien. Sergio Maravilla Martínez que está desgranando un aluvión de golpes, está sentido Darren Barker, el boxeador británico, que empieza a ver las puertas de la habitación del sueño muy cerca porque el argentino está intentando terminar por la vía del cuadroformo este campeonato del mundo. En campeón Sergio Maravilla Martínez, el público que revienta al World War, Hall de Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos, disfrutando como nosotros con este rush final. Maravilla Martínez, apenas 20 segundos para que termine el décimo round y ha dado un paso definitivo ya hacia la victoria, incluso con posibilidades serias de acabar antes del límite, lo que pasa es que qué valiente, qué alma de campeón, la de Darren Barker que ha aguantado, ha pasado el mal momento y termina incluso, bueno, pues moviéndose bastante bien, intentando llegar al rostro del argentino que ha hecho un magnífico final del décimo round. Sí, lo que ocurre es que este asalto quedan dos y este asalto, estos palos que se ha llevado Barker, pasan factura, factura hasta con IVA, ¿eh? Sí, eso lo queda. La serie esa que ha conectado Sergio, que parecía que lo iba a intervenir el árbitro, desde la habitación del sueño sacó una derecha a Barker, que ha concluido la serie, o sea... Es muy fuerte Barker, pero claro, es la primera vez en la pelea que hemos visto realmente cerquita la posibilidad de una victoria por knockout. Es que atrás está billado. Y es un asalto que perfectamente le puede haber anotado algún juez 18, ¿eh? Porque ha sido de una claridad. Ahí. Fíjate que es la derecha. Es que es una derecha, ¿eh? Le ha tocado bien. Pero si es la derecha, fíjate cómo es en la cama. Mira cómo hace el gestor. Ahí está. ¡Bum! Esa es la que le ha hecho perder el equilibrio. Le ha hecho perder el equilibrio. Y le ha dado una señal de que estaba tocado, con lo cual se ha lanzado Sergio. Bueno, pues entramos en el undécimo round de este apasionante campeonato que están, ahí lo ven, el diamante. Le han puesto ahí de... Se le queda corto los títulos al campeonísimo argentino. Y enfrente este invicto, que hoy tiene serias posibilidades antes de empañar su inmaculada trayectoria. Darren Barker, el británico, porque la pelea se le está escapando ya clarísimamente ante Sergio Maravilla Martínez. Campeón de Europa, invicto Darren Barker y como está demostrando, dándole absolutamente todo ante Sergio Maravilla Martínez, que ha hecho una primera fase de la pelea tranquila, dominando, menos un par de asaltos que se han complicado un poco, pero a partir del ecuador del combate cuando empieza verdaderamente a romper ya definitivamente todo tipo de hostilidades, ha sacado sus manos y se la ha visto con chispa y se está imponiendo al británico. Sí, la verdad es que Sergio Maravilla Martínez, como bien lo has dicho, Jaime, excepto un par de asaltos en los que ha estado un poquito desubicado, más bien, no ha encontrado la distancia, el resto lo está controlando perfectamente, está pegando duro. A Barker, o sea, a Barker no ha hecho daño en el décimo round. ¡Oh! Termina claramente el cotón, está contando, vamos a ver si se puede levantar el boseado, ¡oh, oh, oh, oh! No se puede levantar, victoria por knockout técnico en el undécimo asalto de Sergio Gabriel Maravilla Martínez, lo habíamos dicho, esto es acumulativo en el décimo round. Había pisado definitivamente el acelerador y en esta última, el último intercambio, esta metralla que ha sacado el argentino, ha dado con los huesos de Darren Barker en la lona, ha roto completamente y una victoria de muchísimo prestigio para Maravilla Martínez, vencedor clarísimo, además es una pelea en la que ha vuelto a demostrar que tiene un, bueno, un peligro tremendo del principio al fin, ¿eh? Es un campeonísimo, desde luego el británico nos ha mostrado que tiene escuela, que tiene garra, que las toma, pero llega un momento que... Cómo se ha desplomado al final. Sí, yo creo que del décimo asalto ha salido bastante tocado. A ver si nos ofrecen la repetición, porque ha caído a plomo. Es el que ha habido una convención... Yo creo que ya no es ni este golpe... Esta, esta, esta la ha hecho daño ahí, ¿eh? Cuidado, esta la ha dado en la sien y está ahí desde... Fíjate, ¿eh? Ahí repito otra vez... Sí, esta ya... Era con efecto retroactivo. La primera que le ha pegado en la sien... La da en la región... Estaba diciendo, pero bueno, vamos a ver cómo se... Ahí está completamente mareado. La da en el parietal. Y esta segunda, exacto. Esta es la que ya dice... Sí, bueno, esta ya es una colleja, podríamos decir. Sí, le han movido una... Pero, bueno, no, ya no es un golpe. Yo creo que sale roto Darren Barker. Se ha llevado aquí ahora dos palos y ya no puede más. Y fijaros cómo se lleva en las manos cuando cae, se lleva en las manos a la cabera. Eso es de mareo. Sí. De estar como mareado completamente. Ahí yo creo que, bueno, que es la acumulación de golpes y este último, pues, le invita a Darren Barker. Ha salido roto, yo creo, que en el undécimo asalto. Y aquí lo que hemos dicho, que le iba a pasar la factura y... Y luego, cuando se ha querido levantar, al estar mareado, muy bien el árbitro, por cierto, porque está ahí atrás, está bien. Y lo que decimos tantas veces, son un décimo asalto. A lo mejor él, por si se levanta, si hay algunos que le aguantan, y dicen, no, tranquilo. Estos árbitros carniceros, que lo que tienen es que haya un cabo de estos fulminante, pero al final, pues muy bien el árbitro, viendo que no está en condiciones y que queda, queda muy poco después, cuando escuchamos la proclamación. de la parte superior de la ciudad de César's Atlantic City. Rufri Eddie Cotton reaches the count of ten at one minute, 29 seconds of round number 11. The winner by knockout victory and still recognized universally as the true middleweight champion of the world, Sergio Maravilla Martínez Otra ruta Exhibición del extraordinario Maravilla Martínez Gracias por ver el video